Hoy estamos celebrando el Día del Orgullo y realmente para nosotros es un festejo y lo vamos a festejar de la forma que nos caracteriza, con intervenciones culturales, lectura de poesías, poemas, baile. Lamentablemente hace un año hemos retrocedido todo para atrás y hoy en día por lo que estamos peleando y nuestra gran lucha es por la implementación de la ley del cupo laboral trans, que hoy en día estamos en tratativas para tratar de presentar el proyecto. Después, digamos, políticas públicas de inclusión para la gente del colectivo, lamentablemente hoy en día no hay. Hoy se terminó de aprobar, se aprobó en Santa Fe, en Santa Fe ya está aprobada la ley del cupo laboral trans. Así que, bueno, para nosotros es una expectativa de que en algún momento también lo aprobarán aquí. Paya Médicos es una organización no gubernamental que fue creada por el doctor José Peluqui, que es psiquiatra, director teatral, actor. Pensó en su momento en generar dispositivos que contribuyeran a la salud emocional de la gente que está internada y a partir de ahí creó en el 2002 lo que es hoy Paya Médicos. Ha ido creciendo en el tiempo. Hoy debemos ser unos 6.000 Paya Médicos entre los argentinos, chilenos y brasileros. También hay Paya Médicos brasileros. Y aquí en la ciudad, este va a ser el tercer año en el que nos embarcamos en hacer una nueva formación de Paya Médicos. Desde ese momento que nosotros nos ponemos la nariz hasta que nos volvemos a sacar la nariz, ya no somos más nosotros, es nuestro doctor y todo el tiempo está interviniendo. Nunca somos nosotros. Este libro hongo es la cuarta edición. Estamos en plena campaña. Lo que queremos hacer es que la gente se entere de qué se trata, que es un libro para colorear para todas las edades y cuyo fin mayor es poderlo donar. Es decir, la gente que quiera comprar o quiera apoyar la campaña para comprar su libro para colorear está haciendo posible que se puedan donar ejemplares a centros asistenciales de salud, hogares de adultos mayores que se encuentren en varias partes de Argentina. El libro está destinado hacia todas las edades. Se pensó como una actividad para realizar en conjunto o en familia o para que el adulto mismo pueda reconectarse con la actividad de colorear, que es muy estimulante, relaja, calma. Y está realizado en esta cuarta edición por 40 ilustradores que se encuentran en varias partes de Argentina y todo lo hacemos a pulmón. Sí, hoy se presenta un libro que recopila todo lo que tiene que ver con nuestro salario. Es la explicación de cómo se calcula el salario docente, que es muy complejo. Y que ACMER lo ha impreso y lo distribuye para todos los delegados gremiales de la provincia. Es de distribución gratuita. Y bueno, este libro lo que tiene es la complejidad de nuestro salario código por código. Y en cada código se muestra, se explica cómo se calcula, pero a su vez la historia de cada código, por qué fue puesto en su momento, los efectos que producen las aberraciones de varios de los códigos. Y también plantea lo que tendríamos que hacer para cambiarlo, para modificarlo. Y por ahí nos marca un poco hacia dónde tendría que ir la lucha por mejorar la calidad de nuestro salario, más allá de la cantidad. La verdad que no es sorpresa. Ya veníamos viendo que esta situación se veía venir. Estos días los compañeros han estado participando de las marchas allá en Buenos Aires, acompañando la situación de los 354 despidos en la agencia TELAM. Y bueno, no es sorpresa. Este gobierno va por el vaciamiento de los medios públicos, va por el despido que está siendo exigido por el Fondo Monetario Internacional, va por todo eso y por la posibilidad seguramente de privatizar pronto también todos estos servicios que antes eran públicos y donde se podía trabajar en forma federal, donde todos podíamos hacer llegar nuestra información de distintos puntos del país. Y de este material, hay que decirlo a esto también, que produce la agencia TELAM, llegaba a los lugares menos destacados, digo, a las ciudades más chiquititas, todos tenían acceso a esta información.